¡Suscríbete al canal! Y aquíCIU NAMAN TACHAITA, UYARIKUSUN, CAWARIKUSUN. CHAN TAPIS NI IMAN, KAI TAKI IZUNA, TAKIN TUKUILAYA ZIMA ICUNAS PI IMARAIKU, KAI SUYU MEHIKU PI TIAN ASKA LLAWAR AIRUS NI ZUNA. TUKUILAYA LLAWAR AIRUS, PAIICUNA. PAI KUNAS PATA NI IMAN, TIAN TUKUILAYA ZIMA ICUNAS. NOKANCHISIMA INATATYU ZIMA RIKUNCHIS ZUNA SIMINCISPI, PAI KUNAS IMARINKU WA GZUNA SIMISNIN KUPI. Y nos vemos en el próximo video. que en México suyo manta. Chantapis, apachei munani, ujatun api maquita, ujatun na paikunata, pichus chasquikamunku, pichus chasquiz apachimuanku, paikunak pasu tinta guatazas kai canal, kai caja comentarios, pichai pechawari munanku. Una es una masinchista si Marisa Castilla-Gañón. Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy lunes les traigo a Lila Downs a petición del suscriptor Toxtli 4666. También mencionar que él me ha enviado el link de su canal donde él sube cantidad de vídeos de Lila Downs porque ella canta en varios idiomas ancestrales. Por lo cual les invito que visiten, ya depende de ustedes si quieren suscribirse. Pero hoy vamos a disfrutar uno de esos vídeos que la ha editado con la música de Lila Downs. La canción que va a cantar Lila Downs es uno, muerte. En quechua, ujuañi. Y también está escrito en un idioma ancestral donde dice No sé qué idioma será, espero que lo haya leído bien, que es lo que significa uno, muerte. Yo creo que Lila Downs también va a cantar en ese idioma ancestral esta canción. Vamos a poner atención, pero al mismo tiempo yo creo que el suscriptor Toxtli ha hecho el vídeo según la canción. Entonces yo trataré de analizar las imágenes y qué es lo que nos quiere decir esta canción. También quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal que me han enviado mensajes. Sus nombres se aclaré en la caja de comentarios para que vean y sigan comentando. Y como siempre, la canción que yo voy a ver y reaccionar, voy a expresar mis sentimientos, mis ideas. Así también ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. ¡Han kunapis yahtamásis! ¡Hoyaríta, huyaríta, 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 huyaríta! ¡Hoyaríta, huyaríta, huyaríta, huyaríta! ¡Hoyaríta, huyaríta, 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 huyarí No, no, no. Bueno, con las imágenes que veo, más el título, me hace pensar que es una canción recordando a los muertos, a nuestros seres queridos que ya no están en este mundo, que han pasado al otro mundo, que sería el cielo eterno o donde quiera que vayan los muertos. También decir que tenemos creencias en las culturas ancestrales, en este caso, el Día de los Muertos en México, donde recuerdan a sus seres queridos. Pero para mí es lo que me transmite. Y recuerdan al Día de los Muertos con una gran tristeza. La melancolía de la canción, eso me hace pensar. No sé si ustedes también piensan mucho. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. lo que veo aparte de la muerte en este vídeo son las tradiciones es como decir cómo se preparan para recibir a sus muertos el día de todos los santos se puede decir cómo las personas preparan la comida que le gustaba a la persona que ha muerto todo lo que le gustaba y ponen en una mesa se puede ser en un altar para recordar para esperar que vuelva y pase por ahí y vea que es querido porque todo lo que le gusta está en la mesa es casi lo mismo en Bolivia que tenemos esa tradición luego hay otras personas también que van a rezar por el muertito se puede decir por el difunto y gracias a esa oración decimos que esta persona sigue yendo en paz en el otro mundo pero al mismo tiempo cuando la persona reza se le da la ofrenda o la cómo les puedo decir las cosas que han preparado como las antahuahuas los bizcochitos todo eso en agradecimiento se le devuelve al que ha rezado se puede decir y al mismo tiempo decir que Lila Down hace también un homenaje a esta cultura no sé qué cultura es la que habla este idioma tampoco no sé qué idioma es ya habrá más información de los hermanos mexicanos para que nos enteremos es importante es muy importante no perder nuestras buenas costumbres también sabemos que en todas las culturas hay malas costumbres tenemos que eliminar eso simplemente tenemos que hacer que hacer todo lo que es bueno para reconfortar nuestros corazones porque eso es lo que hacemos al recordar a nuestros muertos al ofrecer todas las cosas que hacemos y Lila Down yo creo que con esta canción ha hecho homenaje a todos los muertitos de este mundo no solamente a su país sino a todos lo que noビrte a la que las familias no solamente a su país lo que estamos haciendo ahora, diómito, las familias y las familias, las familias, las familias, las familias, las familias, las familias y las familias Estas personas han ayudado a estudiar mis hijos y condenadores. No lo hagan mucho. Pero los mis hijos son los que lo hacen, no solamente, ni si quieren ni que lo hacen. Porque están ayudando a estudiar es un caso, donde estás en la vida, de la vida, de la vida, de los años, de la vida, de la vida, en la vida. Ni siquiera. Ni siquiera la vida, ni siquiera siquiera sin tierra. Todas las enfermedades, los niños y las personas que tienen que reír, y ahora ellos tienen que ir a México suyo bien con una jabalina y mi pecho estupo con la caita. Al mismo tiempo decir que es como si lo estuviera cantando al sol, porque al inicio hemos visto una foto del sol y nosotros te decimos tata inti. Hay algo de similitud en la pronunciación, no estoy diciendo que es igual, sino esa frase me hace pensar que canta al padre solo. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Así hemos escuchado esta canción, un poco de nostalgia, un poco de tristeza. Es lo que transmite esta canción. Al mismo tiempo decir que tanto como Lila Down como muchos otros artistas quieren seguir transmitiendo en los idiomas ancestrales las costumbres y tradiciones. Que no se pierdan, que sigan vivas y depende de nosotros seguir manteniendo. Siempre, siempre manteniendo las costumbres buenas, las tradiciones buenas. Todo eso hace que una cultura sea grande. Nosotros no tenemos que mirarnos con mal ojo. Tenemos que mirarnos con una sola mirada, se puede decir, como hermanos. Sin importar de qué cultura sea, porque todas las culturas ancestrales tienen una similitud. En mi país ya les he dicho cómo es. No sé si en su país de ustedes es lo mismo en el Día de los Difuntos. Lo importante es conocernos. Y gracias a este tipo de artistas como Lila Downs vamos conociendo algo de otras culturas. Como se puede decir su idioma, la pronunciación, sus costumbres y qué mejor dicho, la música que nos une. Es un idioma universal. Como siempre voy a dejar el canal del suscriptor para que ustedes vayan a ver ese canal. Y si quieren suscríbanse ya depende de ustedes. Pero gracias a ese suscriptor vamos conociendo un poquito más de México. No cani ni ya les de más. Iman cannot be like. Asegando suurning a la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad del Ciudad de los Difuntos. Iman ateldos. Iman ateldos. Iman ateldos. Iman ateldos. zakay takay pachapi zuanku kuna enkkama trades ygre zechstimuancis chantapis pai takinto ku ilaya zunasimis bichaitaps uyariinczis che eman kina nogachin zechsinakunciss che eman kina sumak hawakunciss amaña cichni nakunacho manáña cia y suma cikmarayko mana as katacho gausancis uchi kawatas lea kausancis che eman kina yma par cichni nakuso waw que hina gausana tia che eman kina tach zechsinakus No, 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 no.